Vamos a apreciar lo que son los tronos del Inca. El Inca sentado acá con la colla y con los sumos sacerdotes, van a ver lo que es el matrimonio del Inca. Vamos a ver un altar pequeño donde se hacía el matrimonio Inca, a la vez también se leía la lectura de la coca en ese lugar. Era un lugar especial este lugar. Vamos a ver este pequeño altar.